Vamos a empezar a hidratar la goma del maletero mientras mi compañero termina de aspirar el interior que estaba increíblemente sucio. Como ven la goma ya está seca, así que le vamos a aplicar un hidratante exclusivo para gomas de coche. Para que esto se mantenga bien negrito, hidratado, no se reseque con el calor, porque si bien no le da el sol en esta zona, sí que le entra muchísimo calor. Al lubricar gomas interiores no solo las vamos a proteger del calor y de que se resequen, sino que un buen acondicionador de interiores deja la goma negra y además huele genial para cuando vas a conducir el coche. Sabes que conducir el coche con un buen olor hace incluso que parezca que el coche funciona mejor. Vale, Rowell, ¿con qué vas ahora? Ahora tengo el limpieza interior, ahora vamos a limpiar los plásticos. Porque los plásticos primero se limpian. Cepillo. Eso es cepillo, esto es como el bolígrafo del notario. Terminamos de sacar el poco polvo que pueda haber para limpiar, porque primero un limpiador de interiores para luego hidratar con lo que nosotros llamamos leche de interiores. Puedes buscar a ver cuál te va mejor a ti, nosotros utilizamos una y si encontramos una mejor lo cambiamos por otra mejor siempre. Lo importante es que los coches queden espectaculares. Lo que voy a hacer es, voy a estar aquí en la valeta para que no se explique. Aquí en el cristal y además que tenemos diferentes materiales porque este material es como una alcántara y lo demás es plástico. Entonces para la alcántara tenemos un producto y para el plástico tenemos otro. Así que lo que nos está explicando nuestro compañero Rowell es que primero pulveriza sobre la balleta. ¿Por qué pulveriza el limpiador de interiores sobre la balleta? Porque si lo pulverizas directamente sobre el plástico vas a manchar el vidrio, vas a tirar producto dentro de los conductos de aire acondicionado, puedes salpicar la pantalla, puedes meterte en el instrumental y no es bueno que le caiga líquido a cualquier tipo de instrumental porque luego se puede romper. No queremos jamás que eso suceda. Hablando de contaminación cruzada, has vuelto a cambiar de balleta, Rowell. Llevas como 15 balletas para un coche. Sí, hay que cambiarla. Para cada una hay que cambiarla. Ahora vamos a empezar a hidratar el coche. En este caso se dan cuenta que es otro producto, este es blanco, nosotros lo llamamos leche. Es un acondicionador de interiores. Primero limpiamos y ahora acondicionamos. Elige siempre un acondicionador de coche que no traiga silicona porque si trae silicona va a quedar brilloso, aceitoso. En este caso este es un acondicionador ecológico natural que al principio parece que está dejando un poquito de brillo pero al final va a quedar totalmente con un color natural, original del coche, realzando incluso las mejores virtudes que puede traer el salpicadero de tu coche. Todos los coches tienen muchísimas cosas para hacerles. Podríamos hacer un tratamiento cerámico, podríamos estar aquí cuatro días con el mismo coche haciéndole cosas porque la pasión que te lleva a ti también a limpiar coches y a hacer detailing pues es interminable. En el caso de este coche los arañazos que tiene hoy no se los vamos a quitar, te los vamos a dejar para un siguiente vídeo. Lo que sí le vamos a quitar son unas manchas que tiene el asiento de adelante justo donde se sienta el conductor porque cada vez que se sienta ahí, en este caso el coche es mío, cada vez que me siento ahí miro esa mancha de café que se me cayó porque estaba bebiendo café y me dio risa y escupí todo el café justo en el asiento. Así que vamos a limpiar esa mancha y te vamos a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Bueno, Rowell, le vamos a quitar la mancha del asiento. ¿Cómo vas a hacer? Vamos a usar el chapú de espuma, luego pasaremos con el papureta. Muy bien, o sea, ya la has aspirado y ahora vamos con una espuma activa para limpieza de tapicerías. Siempre que limpies una tapicería, asegúrate de limpiar de manera uniforme porque si solo limpias la zona afectada y no limpias el total de la superficie de la misma manera cuando se seque te van a quedar diferencias de color. De hecho, cuando limpies un asiento debes limpiar tanto la parte de abajo como la parte de arriba y si es posible todos los asientos del coche. Vamos a ver si lo podemos solucionar, mejorar, restaurar y dejarlo nuevo otra vez. Venga, arrancamos. Limpiador de interiores porque ya está aspirado el coche, totalmente aspirado 20 veces. Con el limpiador de interiores que tiene una fórmula activa. Pues lo vamos limpiando y esto va poco a poco quitando la suciedad. Sale bastante bien, ¿eh? Cuesta un poco sacar la suciedad esta, esta bastante, pero poquito a poco le seguimos dando hasta que salga, va. Cuando tengas un coche en estas condiciones ya sabes, paciencia, alegría, te pones música. Nosotros porque estamos haciendo un vídeo intentamos ir un poquitito más rápido y quizás no reparamos ahora mismo los detalles que nos gustaría reparar cuando estamos con los auriculares puestos conectando 100% con el coche. Queremos hacer que el vídeo te sea lo más ameno, divertido, entretenido y práctico posible. Una vez que tenés la superficie limpia, vamos a empezar a hidratarla. Nuevamente hemos cambiado la galleta y ahora con un producto de hidratación, como te hemos mostrado en anteriores partes del coche, empezamos a hidratarlo y a protegerlo. Porque los productos que elijas siempre tienen que ser no solo que limpien y que hidraten, sino que protejan para las siguientes veces que el cliente venga a limpiar el coche, lo tenga bien, para que le aguante mejor, para que en este caso cuando los niños pongan los pies ahí solo sea suciedad superficial y no acaben de deteriorar el plástico. Cuando empezás a limpiar los interiores tenés que tener en cuenta que el interior es todo. Y la carrocería interior, las gomas interiores son una parte fundamental del coche porque además protegen de posibles filtraciones de agua, de polvo. Por lo tanto vamos a poner bastante empeño en dejar estas zonas que probablemente el cliente no las ve, pero tú sí. Vamos a esforzarnos y esmerarnos para dejarlas nuevas. Arrancamos primero con un limpiador de interiores. Otra vez cambiamos la galleta, evidentemente. Cada vez que cambias de zona, que cambias de producto, tenés que cambiar la galleta. Son muchas galletas en cada servicio. Sí. ¿Las galletas son caras? Sí. No podés utilizar galletas, cualquier galleta. O sea, galleta microfibra de máxima calidad. Aquí en España, por ejemplo, estamos hablando de que cada galleta te puede costar en torno a los 4 o 5 euros por galleta. Es verdad que si las cuidas, te duran muchísimo. Las podés lavar y secar y volver a utilizar. Por cierto, ¿cómo ha cambiado esta goma? De momento la hemos limpiado. Y ahora, una vez que está limpia, la vamos a hidratar. En zonas donde no encontramos instrumental, podemos pulverizar también directamente sobre las superficies si el material está muy reseco. En este caso el material está prácticamente nuevo y no hizo falta. Pero si necesita una doble o triple hidratación, en estos casos podés echarle directamente a la goma, que es la que recubre todo el contorno de la puerta. Y después de todo lo que le hicimos al coche, dirás, el coche ya está listo, ya lo podemos entregar. Ahora seguimos con lo que más nos gusta. Vamos a meterle una buena capa de cera, pero de cera selladora. La cera normal no, porque si llueve un poquitito luego probablemente se vaya. Le ponemos siempre una cera de altísima calidad. Yo sé que es cara, pero vale la pena. Porque no solo va a dejar el coche mucho más brillante, sino que lo va a dejar sellado y protegido. O sea, sellada la pintura y el color de la carrocería. Vamos a darle. ¿Vas a ver el cambio? No te digo más nada, miralo.